bienvenido a tu canal vídeo magenta hola qué tal rufus qué haces aquí como no me invitabas pues yo me vine a huel ya que no me sacabas lo que pasa que no ha habido la ocasión y luego aparte eres muy mal hablado bueno ya no voy a decir majaderías ni palabrotas de vez en cuando qué pasó bienvenido rufus gracias mucha gente preguntó por ti te mandaban saludos yo también les mando saludos vamos a comenzar bienvenido a tu canal vídeo magenta el día de hoy mandamos a visitó el reportero para que para que hiciera un reportaje sobre las festividades del primero y dos de noviembre allá en puente grande jalisco vamos a ver vamos claro que sí luis y rufus que por ahí se coló estamos aquí en puente grande para llevar todo lo que acontezca en la celebración del día de muertos puente grande 20 21 vamos a ver qué pasa y y ¡Gracias! Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Dora Garduño Sánchez ¿Usted vive aquí en Puente? Sí, aquí vivo ¿Estaba participando o instalando un altar? Sí ¿Qué materiales utilizó para el altar? Usamos acerrín Y acerrín, flores de cimpasuchi Y sal Y papel Y veladoras Y el pan de muerto ¿Está dedicado a quién? A mi esposo A mi esposo Pues es la familia García Clara ¿Puso fotografías también? Sí Es mi esposo Mi suegra Mi cuñado Y mi ahijada ¿Pone cada año usted altar? No, es el primero Es el primer año Bueno, aquí pues Pero en otros lugares En mi casa En mi casa Hago su altarcito Para usted ¿Qué significa el poner un altar? Pues Significa que Recuerda uno pues A las personas que Con las que convivimos Con las que hicimos una vida Y pues Y va a seguirlo recordando Y va a seguir poniendo cada año Si Dios me da licencia Yo creo que sí Muchas gracias Ándele pues Hasta luego Algunas de las familias De esta población Instalaron altares Alrededor de la plaza principal Como homenaje A sus seres Que ya partieron De este mundo ¡Gracias! 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 Vamos a probar el churrito A ver que tal está Está medio caliente Sabe a canela Con azúcar Excelente Seguimos Tres, dos, diez Sabe a canela No, no, no Ay qué lindo Qué rechulas las fiestas de mi rancho Con su chinas mariachis y canciones ¡Suscríbete! 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 ¡Que se regresa! ¡Que se regresa! ¡Rueganle! ¡Rueganle! ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Vamos! ¡ בד起來! ¡Que se escute fuerte! ¡Ese aplauso! ¡Algo, por favor! ¡B успieta! ¡Bombio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y así es como concluyen estos eventos de la festividad de Días de Muertos aquí en Puente Grande 2021, donde concluyó con la premiación a los que participaron en la pinta de Calaveritas. Hasta aquí mi reporte, regreso allá al Estudio Magenta con Luis y el Rufus, que ya te extrañábamos, Rufus. Pues como ven, es un festejo muy emotivo. Claro, muy bonito, que hubiera querido ir, pero Luisito no me llevó. Eso, y aparte se comió un churro. Sí, mándame uno, por favor, y gracias Luisito por tu mensaje. Como ven, este evento fue muy emotivo, duró dos días, allá Luisito se divirtió. Bueno, también, ahí se come bastante sabroso. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Hasta la próxima. ¡Auuh!